Encontré en aquel café, pero tus ojos se clavaron en mí, de mi rey me hizo sonreír. Desde aquel día sos de mi obsesión, de que me sigues por donde voy, y me esquías en caballito, me encuentras mis pasos, te escondes en mi sombra, y no sobre todo la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, mi rey me hace, provócame, a mí, mi rey me hace, provócame, mi rey me hace, déjate, en valor, enfrentate, provócame. Conquista mi abrazo, no se enoja, ay, 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 sabemos lo que tenemos en Estudio 74, Ricky Neuretas. Y decir, no firmas jamás, jamás si no quieres hablar, envían rosas y poemas de amor, y te siento siempre alrededor. Que misteriosos ocultarán, porque secretamente vienes sin ganas, No des las huellas, pero sé que estás, te noto tras tus pasos, me escondes en mi sombra, y ya estoy harto de tu lugar. ¿Cuál es el público? Provócame, mujer, provócame, provócame, a ver, atrévete, provócame, a mí, acércate, 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 provócame, a mí. ¿Qué más me ame? ¡Eh, eh, eh! ¡Nosras palabras arriba! ¡Uy, qué cara! Si vas a aplaudir, aplaude, venga. Gracias por tu cooperación señores y señores Y ahorita, ahorita Me dice la señora que pase yo Espérame que termine el otro Ahora, eso Responde en mi sombra Y yo soy el poder jugar ¿Qué te dice? Provócame, mujer Provócame, provócame A mí, acércame Provócame A mí, acércame Provócame, a mí Entrégame, provócame Y más, contíname Provócame, a mí Trévete, provócame Mujer, trévete Provócame, a mí Trévete, provócame Y más, contíname Provócame, a mí Que la piel, provócame Y más Grítame Provócame A mí Acércame, provócame Mujer, trévete Ten valor, enfrentame, robótame Disfruta mi amor